Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí Obaman el día de hoy, vamos a continuar con Amnesia Reveal, juego de terror, ya lo saben, aquí tengo listo mi cafecito para calmar los nervios Está un poco caliente Y pues eso, vamos a continuar con la historia que nos quedamos justo después de haber salido del tanque Desbloqueamos una zona con la munición y caímos en el tanque porque pues como que la base, lo que ven en el suelo no estaba muy bien Caminamos por algunas alcantarillas y eso y terminamos aquí, parece que desbloqueamos zona nueva Y también encontramos este orbe que tenía pues una historia que ya vimos, contaba algo de ese día lleno de los caminos vecinales de la ciudad Cuando se abrieron las puertas de la torre, el nombre de la nueva emperatriz se propagó entre la multitud con el tinte en el agua Tijana, Santa Tijana Renunció con la cabeza descubierta y las manos desnudas, vestida con una sencilla tónica Y caminó entre la gente Algunos gritaron de alegría, otros lloraron abiertamente Tras ella iban Temaku y el resto de los alquimistas sosteniendo un lecho en el que reposaban Bueno, esto son, es lo que digo, eh, ¿qué es esto? Bueno, esto gobierna la parte suroeste del mundo Bueno, esto es una plana que vimos que se repetía mucho También hay una nota que no recuerdo haber visto En el tercer día empezamos Ay, Dios mío Hay que prender luces, gente Porque en la oscuridad nos ponemos un poquito nerviosos Así que intentemos tener luz Mira, aquí hay algo también No, no había nada Eh, esto ya lo habíamos leído También creo que era donde nos queda el tercer día empezado A juntarse con un grupo de viajeros árabes Uno de ellos está sufriendo Afectada por la maldición del mal del rey Por lo que lo acompañé en sus rezos para que fuera fuerte Y pudiera llegar a la cueva de la madre con toda celeridad Me dicen que Tessem está a dos días de viajes y todo va bien Pero aún quedan unos obstáculos por superar El camino atraviesa las tierras solariegas de un Tarkan Reis Un magnate ladrón del pueblo otomano Los peregrinos deben pagar un cuantioso diezmo para usar su agua Y viajar por el paso montañoso Me quedan especias y tres taleros Rezo porque sea suficiente Bueno, esto parece que es una travesía también Ya tenemos aquí el El La cosa esta para poder abrir Y si podemos también pronto Avanzar un poco Y no perdernos Que seguro Mira esto que es ¿Puedo prenderlo? Oye, que bien Siempre es bueno tener antorchas cerca, ¿sabes? Espera Cuando volvete una patada Puedes comprobar Que está para hacer Ok, si tengo mucho miedo Puedo ver al bebé Bien Había una puerta aquí que no revisé Supondré que está cerrada En verdad Está cerrada Obvio Era esperarse Entonces sigamos avanzando Ah, mira Desde aquí veo cerillos Que están perfectos ¿Esto qué es? No lo puedo usar, ¿no? Me imagino Es como una especie de palanca Tal vez la puedo utilizar en otro lado No creo que en esta puerta Uy, se me está acabando ya mi combustible No, todavía no No, pero Tal vez pueda servir, ¿eh? Ojo Ojo con esto Ah, espera Y si A ver Veo grandes aquí, ¿no? Un poco raros Pero no como que se acomoden Ni nada Lo puedo poner ahí eso ¿Dónde quedó? Aquí está Esto seguro que lo voy a utilizar Para algo Pero no sé cuándo Así que me lo llevo Sí, creo que lo voy a usar aquí Ahora vamos a prender primero algo de luz Porque no se ve nada Ni madres Y se ve que aquí tengo que Ajá Tenemos acertijo, boys Tiro esto Ah, pues se abre normal Vaya Eso fue fácil Bueno, me quedé atrapado Hay una nota ahí Y se acaba muy rápido el combustible, gente Así que hay que caminar Para no quedarnos sin nada Ya se me está acabando Ay, no Espera, ¿me voy? Ay, no ¿Me tengo que esconder? ¿Me tengo que esconder? No me escondí No debería de verme aquí Ok, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Vamos a avanzar, gente Vamos de aquí Vamos de aquí porque ya se fue esa cosa Y no quiero que vuelva Y... Ay, Dios mío Tengo que abrir esto Espera ¿Esa luz? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah, espera No, ok No, con este reloj todavía no Ah, ya se quedó sin combustible esto No, esto no le puedo hacer nada Uy, Dios Alcancé a prenderla, gente Alcancé Último segundo Por un poquito y no llegaba Ahm Ay, Dios mío Otra vez Dios Gente, les juro que cuando me compre control nuevo Seguidme en Twitter Que ahí es donde se van a enterar Cuando compre el control nuevo Oye No, es lo que les digo Es lo que les digo Se me desconectó Y siempre me pasa lo mismo Ok, cálmate Cálmate Ve a la luz Ve a la luz Cálmate Cálmate Siempre me pasa lo mismo, gente Necesito comprar control nuevo Perdón Disculparme Mi presupuesto no es el mejor Afortunadamente ya tengo un sponsor Que pues con eso voy a poder comprarme un control nuevo Que en el canal principal lo verán Quien sabe Tengo un canal principal Y eso De LoLzete De League of Legends Y pues ahí va a haber sponsor hoy nuevo en el canal Y con eso nos compramos control Porque este pues tiene fallas la verdad Pero Si sirve No hay pedo El problema es que Pues molesta mucho Que de repente Imagínense en medio de una zona muy importante Un momento muy importante ¡Pum! Se me desconectó otra vez Espera Esta parte ya la habíamos visto ¿Y esto qué hace? Ajá Pero Ok Esto a lo mejor sube, ¿no? Ah, ok Entiendo, entiendo Entonces primero tengo que meter estos Debo subir este No sube ¿Pero por qué? Ah, ok Lo entiendo, entiendo A lo mejor es que primero tengo que mover este de aquí Paran un poco ahí, creo Y de ahí A ver, si quiero llegar para allá Tal vez tenga que subirlo Eso es a luz otra vez A ver, en teoría sería así, ¿no? Vamos a ver esto ¿Y si hago esto ahora? Ah Ok Ok, y con esto Ya podría derrumbar esa Cosa para poder saltar ¿No? A ver, voy a intentar girar Para que esa cosa se rompa Que al parecer es eso ¿What? No puede girar hacia allá ¿Ya? Ah, ok Tengo que levantarlo Uf, tengo que quitar otra vez esto Entonces Pero no se va a mover A menos que lo levanto otra vez Levantamos Ok Y luego abrimos esto Luego esto Como vemos hacia el lado Y así voy a poder pasar Me imagino, ¿no? Es hasta acá Ah, mira Así lo voy a poder usar Ok Creo que es así No necesito más No necesito Creo yo, ¿no? Así puedo saltarme esto Y saltar de aquí a acá Supondré No, no se puede Ok Creí que me tenía Me podía agarrar O trepar Pero parece que no A ver ¿What? ¿Dónde estoy ahora? Creo que lo que pasa Es que tengo Que Que moverlo Hacia arriba Y luego caer O sea No sé Agarrarlo cuando está A cierta altura Tal vez Creo que es de correr Porque aquí ya estaba bien El bebé está bien Bien Es que aquí ya está bien Pero si lo muevo Espera Y si lo utilizo Como Y si hago esto Y subo esto Ahora un poco A lo mejor lo tengo que dejar a media Así ya está Es que lo dejé muy al lado Y ya Pero es que creo que la altura Sigue siendo muy alta Supondré Que tal vez Simplemente así Y ya está Pues si era así Vaya Y ya Y de esas cosas aquí Espera Tengo que evitarlas Tengo que A la derecha Tengo que ir Pero está cerrado Mi reloj no funciona aquí Voy a A rellenarla De esta Vamos a utilizar Este Que no va a durar mucho Ya se está acabando Uy ¿Qué es esto? Uy Nice Bien Esto no sé qué sea Es un cráneo Pero está bien Aquí no hay antorchas Gente Nos perdemos Que nada En verdad Está fácil la ruta Bien Y esto ¿Dónde vamos? Ah No es muy buena idea Que yo esté aquí ¿Sabes? Qué extraño O sea A lo mejor Entonces es por acá Aquí hay algo Mira ¿Y esto qué es? ¿Qué hay aquí? Cuerdas Cuerdas y cerillos Los cerillos son Buenísimos A ver A ver Pero estamos Donde iniciamos Y queremos Llegar allá Arriba Entonces Tal vez Ya pueda Cruzar Para allá No 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 porque ya estoy O sea Este ya está Se desbloqueó esta parte Eh Habrá un camino aparte de este Necesito poner la luz gente Esta parte Esta parte no se puede pasar Por aquí no hay camino Está bloqueado Y por acá Hay dos rutas Esta que es La que llevas Hacia esa hueco Que está arriba Ah Pues a lo mejor Por la del hueco Sí Porque esta ya la abrimos Entonces Es de aquí De este hueco Tengo que saltar a otro lado La pregunta es No sé Cómo Porque creo que me voy a Romper Ah Y si Y si subo la cosa Y ya la dejo arriba Y ya la utilizo Como Como puente Ah Eso va a ser lo que voy a hacer Y vámonos O sea La tengo que dejar En el hueco de arriba No hay A lo mejor hay cerillos aquí Ok Vámonos Tenemos que regresar Volver a mover la palanca Y de nuevo Eh Saltar Utilizar esta cosa Yo creo que ya no la iba a usar Pero sí Lo que vamos a usar de nuevo Ok Vámonos de aquí Entonces Tenemos que activar esto Tenemos que ponerlo Justo en el hueco Vamos a poder entrar Por ese lado Así que no pasa nada Entonces Esto vamos a ponerlo aquí Aquí No sube Ah ok Tengo que meter esto Subir este Y luego abro Y luego abro A ver No llega a tiempo Tiene que ser rápido Vamos arriba Todo lo arriba posible Y luego dar la vuelta Lo más rápido posible Bien Y luego Ey Pero apúrate Bien Ahí está Escucho cadenas Espera No son las cadenas Del What Pero no Me quedo bloqueando Ah no Es que tengo que ir Por el túnel de arriba Así Por aquí Arribita Ya casi llegamos Gente Ya casi Estamos cerca A nada Uy Dios Espera Está como que medio Bien Aquí saltamos Para allá No podemos subir Pegamos el salto Salto de fe What Ay eso me decía Que me callé Ok Ok Casi no la cuento Gente Casi no la cuento Uy Sigo sin mucho Lo poco que puedo iluminar Con los cerillos Lo voy a iluminar No hay que quedarnos Hace mucho tiempo En lugares oscuros Un poco de café Para el power Y correr Ay no veo nada Uy una caja Espera Ah tengo que prender eso Y esto que es Cerillos Ah espera La lámpara esta A lo mejor La podría A ver Espera Esto no lo Bien Y ahora A lo mejor Puedo cargar esta lámpara Quien sabe No la pagas O sea Porque no cargas esta lámpara Y te la llevas Y ya tienes una lámpara Que dura un buen Ha que mate Pero no se puede No se puede Porque si le doy click Aquí la voy a apagar A ver Vamos a usar Espérame Vamos a usar esto Esto sirve para recargarlos Aceite para lámparas Bueno Vamos a Rellenar farol Bien Aquí está muy oscuro Aquí sí Aquí sí necesito La iluminación Porque esta es esa cosa Viéndome Y tampoco quiero quedarme Mucho tiempo Observando Pero voy a guardarla aquí Y vamos a prender Las velas Que si hay más antorchas Mejor Ahí viene No lo veo No lo veo No lo veo Ahí viene Es que no sé dónde viene Lo escucho ahí Pero Está a la izquierda No lo vi Que bueno No apago la vela No, no No se ha ido Ok, ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahora sí What Viene de otro lado Hay que salir de aquí Gente Corramos No sé dónde estoy yendo Pero tengo que correr ¿Qué es esto? ¿En serio? Ay no Hay muchas cosas aquí Pero no tiene nada Espera ¿Me está viendo? Ay no Que no venga Que no venga Que no venga Que no venga Ay no puedo entrar Verdad que no puedo entrar Hay una barbaridad De cosas aquí Este tipo me está Está rondando Por aquí Mira ven Cerillos Creo que si es por aquí La salida gente Me voy Me voy Me voy Me voy No viene No viene No viene No viene No viene Vámonos Creo que por aquí es Está bloqueado No pero tendré que nadar Para esto O tengo que A ver No viene Bien Uy no maldito No Tranquila 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 El bebé El bebé El bebé Abre latas Si, me encuentro maldito Abre latas No puedo subir por aquí Espera ¿Hacia dónde vamos, gente? Esa es la pregunta ¿Y dónde nos quedamos? Espera, esto creo que lo puedo romper ¿A lo mejor está flojo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Déjame subir! ¡Ay, sí! ¡Hay que romper este! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! Lo acabo de ver ¡No! ¡Pero sube! ¡Ah, tengo que abrir esto! No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Apenitas? Uf, creí que no lo lograba, gente A ver Tenemos que salir de aquí Del agua Ah, mira, veo allá Creo que podemos ir al desierto de nuevo Sigue la luz La luz, hijo mío ¿De dónde estás a salvo? Me llama la atención Que no hemos visto casi Nada de la otra dimensión Otra vez, ¿sabes? ¿What? Hey, espera Ah, me enseñé el camino ¿Qué es esto? ¿Dónde vamos? Me recuerda al meme Ya estamos afuera de nuevo, gente Ya estamos afuera de nuevo, gente Little one Little one Little one No, 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 I'm sorry Please, please be okay I'm sorry, my love Just, just, you know, you're right ¿Estás ahí, little one? Pues, no nos contesta Si no estuvieras haciendo parkour Por medio mapa, pues Espera, ¿y esto? Yo estoy medio Espera, a ver la cueva Vamos a revisar aquí rápido Si hay cerillos o cosas Aquí hay cerillos Ok, aquí No hay nada Cosura Ok Veo uno de esos portales Que se abren con el reloj Del viajero ¿Qué habrá? No lo sé Pero quiero revisar acá primero un poco A ver si Espera, ¿ese es un altar? ¿A quién? Dios mío No te vayas a negros ¡Tarzy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Live! Creo Creo que Creo que ella está tratando de ayudarnos ¡Oh, Dios mío! 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 Ok 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 La que estamos viendo es Stacy, la diosa Pero ellos creían que era un demonio Dice Soy Stacy Trianon Sobreviví al accidente del avión Cassandra Me acompañan Hank Mitchell Jasmine Chabani El Dr. Anton Mencher Leon Debrillez Y Malik Tamboura Jasmine Chabani Dr. Anton Mencher Leon de Fries y Malik Tambora mi marido Salim y otros están en una cueva cerca del lugar del accidente y necesitan ayuda algunos han muerto Richard Falshin no pudo con lo que vimos aquí ya se fue Alex Sterling ha ido en su busca no podemos esperar, tenemos que hacer algo que es una auténtica locura y Han Mitchell, nuestro líder y amigo mío lo iría de gravedad a una criatura en la fortaleza Jasmine Yaman Ghul a un monstruo carnívoro de las leyendas del desierto puede que tenga razón Han se está desangrando rápido y se va a morir no hay tiempo para conseguir ayuda aquí hay un santuario dedicado a un espíritu de la zona esto va a sonar a locura pero se nos apareció una figura de luz brillante nos habló, nos ofreció curarnos y salvarnos del desierto y yo acepté nos condujo a un amuleto oculto en el santuario yo lo cogí y ahora hay una puerta reluciente en las rocas juro que antes no estaba si la atravesamos Han podría sobrevivir está muy pálido ay Salim no sé qué más hacer esto es una locura pero te lo prometo te prometo que volveré a ti o sea que nosotros escribimos esta carta nosotros escribimos esta carta y la diosa nos enseñó esta puerta para salvar a nuestro amigo Han pero dejamos a Salim a cambio vamos a prenderles unas velas te aseguro que hay un logro por esto no pues no hay logro bueno ni modo pero ahora espera está bien igual entonces aquí es un poco raro porque está esta puerta que no la he revisado que la tengo que revisar pero dicen que espera ¿qué pasó? necesito una maldita explicación se lo explicaré todo venga al pueblo hemos encendido una luz en la torre busque el humo hoy nos van a dar respuestas esto es lo que más me interesa a mí saber qué demonios ha pasado tengo estas marcas en mi piel y sigo perdiendo el control me dio la medicina ¿qué pasa conmigo? no estoy seguro necesitamos instrumentos de un modelo de referencia civilización recuerda Tassi controlese evite el miedo evite la ira a toda costa tengo que ir Yasmin me necesita doctor doctor esto es muy raro demasiado raro gente ah nada creo que esto se ha cerrado algo ¿dónde nos llevó? esa puerta ya la usamos entonces no la podemos utilizar dijo que encendió humo o algo prendió no sé si hay una señal en un farol creo pero es muy raro siento que estamos desfasados en el tiempo por alguna razón no sé por qué siento que estamos algo desfasados en el tiempo mira ahí está el humo ahí está el humo pero para llegar hasta allá está lejísimo es puro desierto gente ok no podemos ir por aquí terrible idea cuando llegamos a la ciudad puedes mover al doctor y Yasmin ella es de Angier ella es buena es como una señal mira otro portal mira otro portal todos estos son portales que se abrieron ¿qué es esto azul? ¿qué son estas cosas? es como como que está muy gigante la mano ¿son partes del avión? creo que sí ¿qué? no sabía parece que no hay nada simplemente era una especie de hueco pero lo sabía no iba a ser tan hermoso y fácil demasiado bello para ser verdad ¿qué es esto? ¿qué es esto? estos botones ¿es una diosa? espera esto es como tecnología alienígena ¿what? pero no sirve espera ¿y esto? a lo mejor esto es la tecnología que o hay algo aquí tal vez que necesito o simplemente las abro así espera o sea que hay una especie de civilización que tal vez nunca conocimos o llegó después o estaba antes o ¿qué pasó? mira esto es lo que estaban explorando los arqueólogos creo o era parte de la investigación o el pozo o el pozo es muy lleno entonces ella tuvo mucho tiempo para mirar a su alrededor a medida que caía y preguntarse si iba a hacer el siguiente no leí lo último a ver nómada oh oh un pequeño cada paso que tomamos se ve como esto son como investigaciones del humano ¿qué es esto? what the ¿y cómo voy a leer esta cosa? es una tablet no entiendo nada de lo que dice nope bloqueado espera estas a lo mejor si las entiendo nope no se entienden aquí ¿qué? ¿por qué lo entiendo? bajo el signo de Ranjun en el cuarto ascenso en la octava llamada yo Ataru hago este registro como ordena Temaku he comparado nuestro registro más antiguo de la enfermedad de la emperatriz con las muestras recién tomadas en la primera muestra Temaku está bien el flujo nutritivo a ambos órganos de generatividad estaba intacto aunque reducido y por ello habrían estado funcionales antes de la reparación de la columna vertebral sin embargo desde la entrada de Viate los órganos están completamente debilitados porque no los han restaurado las sustancias la enfermedad degenerativa les afectó de forma permanente antes del inicio del tratamiento he preguntado si debo preparar un informe para la emperatriz pero Temaku dice que es innecesario por supuesto tiene un interés meramente al químico y no es un motivo de preocupación ya que ella es eterna en su nombre bajo el signo de Ranjun en el tercer ascenso de la primera llamada yo atero hago este registro what pero es lo mismo ah no espera es la misma manera he terminado la comparación de las muestras de la emperatriz y los huesos de su madre Santa ahora queda claro que ambas serán portadoras de esta enfermata aunque no se manifestó en sus antepasados aunque la vitae es suficientemente potente como para recuperar los huesos y tendones si no se repite la aplicación la salud vuelve a deteriorarse una única dosis no cura solamente evita el deterioro durante un tiempo temaco y ordenan que puede aplicarla repetidamente la cantidad de puntos inserción horarios en su nombre esto es como medicina extraterrestre algo así es lo que se me ocurre que es esto espera esto activa esto ¿por qué? a ver esta llave activa esto ¿what? ah ok con luz ok puedo pasar hacia acá entiendo esto sirve como para triangular cosas será una ¿qué es esto? ah lo puedo mover a ver esperen pero primero tengo que revisar acá mira que hay más cosas ¿qué es esto? me encuentro encerrada de nuevo un día no deberá ser un problema pero siento que desperdicio cada día que pasa hay mucho que hacer temaco me dice que ahora con la mitad tengo la eternidad pero la gente que depende de mí no siempre hay algo invasión rivalidad enfermedad penuria tengo un deber quizá debería terminar estas sesiones ahora han encontrado una forma de estabilizar la enfermedad debería estar eufórica debería aceptar mi destino y seguir adelante es una esperanza tan remota que pueda encontrar alguna forma de curarme que pueda encontrar alguna forma de concederme mi mayor deseo ahora eres eterna dice temaco ahora no necesitas un heredero ninguno de ellos lo entiende no se trata de política ni de asegurarse un futuro esto no es por el imperio esto es por mí solo por mí o sea que quiere ser inmortal yander se parca fortaleza encendida ha enviado mensajeros a las islas exteriores con el pretexto de una misión comercial a pesar de nuestra advertencia previa recomiendo que traslademos tres puños del segundo regimiento a las islas de inmediato en cuanto al asunto del material cosechado se ha sugerido que con el desarrollo de la nueva sala disminuirá la necesidad de ese material creo que eso es tener poca visión de futuro esta nueva capacidad sin duda significa que tenemos la libertad de aumentar el número de fábricas con la que podremos aumentar enormemente nuestra capacidad de defensa así como el nivel de vida de todo el imperio estos nuevos conocimientos son un regalo lo más acertado sería hacer uso de ellos díganme que debo hacer gran emperatriz informará el consejo de su decisión en su nombre eterno ok sabemos que es una civilización vamos a mover esto para acá creo que esto puede activar algo acá tal vez no ok acá tal vez que activa en la cama no y acá no eso es para allá entonces pensaba que tal vez activaría algo aquí pero parece que no no creo que esto está bien aquí vamos a darle un poquito más para acá bien entonces vamos a ver que hay acá o sea que estamos en medio de una civilización extraterrestre que parece que quiere curar a su emperatriz o ofrecerle una cura eterna what parecen signos zodiacales pero parece que falta algo ah es la combinación oh dios mío estos puzzles aquí intentando entender aquí intentando entender tecnología extraterrestre amigos ah ok entonces dependiendo tiene que haber una combinación y tiene que ser aquella supongamos que es flor humano gato flor humano gato donde está este es el humano esta es la flor y este es el gato aquí lo veo está en el centro justo aquí arreglita es esta es esta flor humano gato eh por qué no espera si si es porque a ver para mí es esta o sea es esta este idéntico bueno tal vez el humano es un poco diferente porque no es que si es así o sea ahí está este y falta esta ese entonces aquí ah aquí el botón pongo uno de estos aquí ¿qué pasa? ¿se cae? ok no y este tal vez a lo mejor este sirve mejor tampoco bueno algo tengo que poner ahí no sé qué es tal vez si lo cierro como lo abrí ahorita no algo tengo que poner ahí y cerrarlo seguramente es un material especial o algo pero la combinación está hecha puede que esté acá espera esto ¿qué es esto? creo que es esto sí espera what esto activa ok esta llave activa esta puerta pero también activa algo aquí en esta ah esto ¿esto qué es? son piezas están rotos a lo mejor también tengo que reparar esta parte mira hay muchos cubos tal vez uno de estos cubos sea el que tengo que utilizar no 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 mira la atención que se haya puesto algo ahí no sé qué significa esa que se active eso ahí a lo mejor hay una puerta ah ¿el amuleto servirá aquí para algo? ¿es verdad? what espera se activó aquí esta cosa sirve para algo que aún no logro descifrar del todo no creo que parece que sí se pone aquí no espera activa algo acá esa puerta no la he revisado también hay muchas cositas aquí que aún no reviso pero bueno pero bueno gente está interesante la verdad este mundo me da mucho la atención pero nosotros lo vamos a dejar aquí luego lo vamos a continuar ya saben si les gusta la serie no olviden dejar un like suscribirse compartirla y nada más hasta aquí el video de hoy no olvides dejar un like suscribirte y nos vemos hasta la próxima chao